hola a todos volvemos con las entrevistas y esta vez es un poco diferente porque tenemos a un trombonista se trata de ignacio del rey profesor en russell university y colaborador con chicago symphony una entrevista fantástica que no debes perderte hola nacho que tal buenos días como estar hoy qué tal bueno muy bien muchísimas gracias nacho por aceptar esta entrevista transoceánica porque nacho ignacio del rey está en chicago que allí es bastante pronto por la mañana así que muchas gracias por el madrugón y bueno pues es un trombonista salmantino que nosotros estudiamos juntos en el conservatorio profesional de salamanca también coincidimos en el superior y que ahora está dándolo todo en chicago como profesor en la universidad que ahora nos lo va a contar y también haciendo colaboraciones con chicago symphony que bueno para nosotros para todo lo que te conocemos nos parece algo espectacular y como los que te conocemos bien y sabemos todo el trabajo que hay detrás pues nos alegramos tantísimo tantísimo que yo decidí que tengo que hacerle una entrevista nacho y que nos cuente esa experiencia así que gracias por aceptar estas entrevistas esta entrevista aquí para el blog gracias a ti david de verdad además es un placer formar parte de del contenido que siempre pones a disposición de todo el mundo y es un honor de verdad y que conste que yo desde aquí pese a la distancia yo siempre lo sigo así que las gracias a ti bueno pues muchísimas gracias y nada vamos a empezar con la primera pregunta y es bueno pues que nos cuentes quién es ignacio del rey ignacio del rey es una persona extraordinariamente normal es si hiciéramos una analogía más o menos con una carrera de maratón pues yo soy una persona normal que ha tenido la suerte de que en cada punto de habituallamiento pues he tenido a gente que me ha aportado algo especial no algún material que yo necesitaba para pasar a la siguiente etapa de la carrera empezando por mis padres que desde pequeñito yo era un terremoto como es aquí sentado esto de pequeño no pasaba yo siempre estaba todo lo que tuviera que ver con deporte eso siempre para mí era cabello ganador seguro así que pues eso desde pequeñito siempre no paraba entonces mi padre es con mucha paciencia pues me fueron inculcando poco a poco pues los valores esos del trabajo la dedicación del estar un poco centrado en lo que en lo que tenía que estar en esto del deber primero y después el placer y eso la verdad es que me ayudó porque mira hay una frase muy interesante que dice que el trabajo gana el talento cuando el talento no trabaja demasiado y para mí eso pues un poco pues un poco ejemplifica lo que es claro lo que es mi persona porque yo no soy una persona que haya nacido con el don para la música hay gente extraordinaria que sin saber cómo le ponen un instrumento a las manos y va a hacer sonar las mil maravillas yo elegí el trombón a los 11 años porque cuando estábamos ahí en el conservatorio eligiendo instrumentos y sonó claro quedaban instrumentos al escuchar trombón yo le pregunté a mi padre qué es el trombón y mi padre me hizo así el símbolo de la vara y dije eso eso está súper bien eso tengo que tengo que formar parte yo de ello en mi padre me dijo pero seguro que no te lo quieres pensar y yo no es suficiente a ver la vara acabas de decir algo que me encanta que hayas dicho desde el principio de la entrevista porque bueno pues sobre todo por el cariz docente y pedagógico que tiene mi blog y bueno pues donde va a ir que también es en el canal de youtube que hayas dicho esto de que el trabajo está por delante del talento de aquellas personas que no ponen que tienen talento pero que no ponen trabajo es brutal porque porque es la verdad tú lo sabes bien y yo con las con la edad y con el tiempo hemos sabemos perfectamente dónde está la clave de todo no y es en la disciplina del trabajo constante disciplinario serio y bueno pues me alegra muchísimo que hayas que hayas que hayas puesto y bueno dije eres de salamanca no porque oye no hemos dicho que salamanca claro que sí soy charro 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 que fantástica ciudad que me encantan estudié yo ocho años la universidad el conservatorio profesional conservatorio superior y que tengo grandísimos recuerdos y bueno pues eso cuéntanos dónde empezaste aunque sí con quién dónde empezaste a estudiar con quién bueno un poco esas personas que que más te han ido influenciando tampoco te alargues mucho porque quiero centrarme en otros temas más más interesantes no es que esto no lo sea pero creo que que quiero que hagas una pues un recorrido rápido de por dónde quién te ha quién te ha influido y por dónde te has formado claro pues yo mira el grado medio bueno el grado elemental el grado medio lo estudió en el conservatorio profesional y desde empecé con carmen maricarmen mínguez que además el otro día tuve el placer de reencontrarme con ella 20 años después que di una masterclass para el conservatorio de del escorial donde ella da clase y fue de verdad un honor y un placer y acabé el conservatorio con juan francisco aránega que ahora mismo está en la banda municipal de madrid y la verdad es que en esos años en esos últimos tres años yo siempre los considero claves porque estaba un poco indeciso en saber qué es lo que podía hacer yo en la vida y y se formaron los planetas probablemente se alinearon de una manera estratégica en cuanto a por ejemplo juan franc en esa época en la que yo no sabía qué hacer el vino pues es una personalidad que él la para él la música es parte del alma no es parte de su sistema operativo y es un musicazo es un musicazo increíble pero da igual que pongas el trombón el acordeón lo que quieras entonces esa que esa pasión por la música pues me me cautivo me cautivo y además había un proyecto muy interesante que creó luis luis miguel jiménez resino que es el profesor del conservatorio de tuba de conservatorio salamanca de tuba y que que era la joven banda de castilla y león y yo siempre estaré eternamente agradecido a esa formación porque el grupo que formamos parte de esa primera generación yo diría que gran parte la mayoría de ellos ahora mismo se dedican a la música y eso quizá ese proyecto fue algo decisivo para nosotros porque nos nos mostró que todo lo que aprendíamos en las aulas pues nos llevaba a un lugar no entonces pues nada yo decidí dedicarme a ello pero a mis padres pues bueno siempre ellos tenían la mente un poco focalizada en que hiciera una carrera distinta y para mí pues bueno yo llegué a un acuerdo con ellos y me parecía bien porque el saber no ocupa lugar y yo hice informática en la universidad de salamanca y una vez obtuve el título pues les dije bueno y ahora ya me puedo dedicar a la música que es lo que yo ya tenía en mente entonces hice el conservatorio superior con rubén prades al que también estaré eternamente agradecido y después ya más o menos en la en el conservatorio además escuchaba pues todos los profesores que que en la orquesta de castillón también forman parte que era roberto bodí asensi redondo redondo que esa manera de tocar además cuando iba a escuchar la orquesta con la sección de trombones sean bob flip y decía aquí es que esto tengo que dar todavía más sabes un paso adelante y nada decidí también aplicar para la academia de estudios de barenboin en sevilla y estudié allí con martín reijard y tomen machkovsky y entre todo esto hay una mención de honor que es a francisco rosario que es el primer tomón de sevilla el cual me me apadrinó desde desde bien joven en cuanto a que yo empecé a estudiar con él pero él me aportó también una filosofía de vida distinta en la cual cada progreso era una oportunidad para saltar al siguiente estado no entonces esa manera además él tiene una manera especial de enseñar y de tocar por supuesto y de enseñar que te da esas esas ganas de siempre mejorar constantemente y es el que me empezó a abrir las miras a zonas transoceánicas y entonces dije sí yo tengo que venir aquí porque además mi padre mis padres vivieron aquí durante mucho tiempo y mi padre fue profesor de la universidad de cornell en izaca y entonces siempre me había hablado de la del sistema americano y yo siempre tenía un poco en mente eso de venir a estudiar aquí así que nada pues decidí todo esto además pues unido a que la chicago symphony para mí y como para muchísima gente en el mundo pues era un orquesta una orquesta referencia yo todos mis discos en la orquesta de chicago escuchaba la a la orquesta y la comparaba con con otras y siempre para mí la orquesta tenía el sonido en el el sonido como jay lo define es es tiene como vida no entonces yo tengo que vivirlo yo porque mucha gente además veía que tenía en el currículum la gente en el mundo como stefan stefan suels y mucha gente alrededor tenían algo en común que era que siempre habían hecho una parada en chicago en chicago entonces dije yo tengo que vivirlo yo tengo que vivirlo así que me vine para acá en qué año te has ido por allá que ya no me voy a hacer 2014 y estudié el máster en en interpretación y el diploma en estudios de orquesta con jay friedman y con reed cap show reed cap show es el primer trombón de el jean que era que es el uno de los alumnos por excelencia de de jay y que la verdad es que la dupla esa me vino muy bien porque jay todo lo que él además de lo de bombardeaba siempre con con información con la pulcritud con la con la búsqueda siempre del del sonido de la articulación de la dicción de de tener pureza en el sonido algo que que es no no es fácil de de buscar normalmente de esa facilidad para tocar en legato y no golpear las notas de la el sonido inmediato de de ser capaz de además de tocar en el escenario de una manera que desde fuera te entiendan que eso es lo que tú quieres conseguir que la persona que ha comprado una butaca en el en el fondo del anfiteatro el ellos quieren escuchar exactamente lo que tú estás diciendo no entonces jay te bombardeaba con toda esa información y reed como él ya había asimilado todo eso también te lo traducía un poco para que siempre fueras entendiendo y además aparte de que es un humanista excelente genial genial entonces ahora mismo bueno pues realizaste esa formación y una vez que bueno pues terminaste ese periodo de estudio estudio me refiero allí oficial diste es el paso de quedarte allí y seguir bueno intentar buscar trabajo que pues contanos cómo fue como fuese porque no me parece fácil ni sencillo es que claro yo yo siempre cuando vine por ejemplo aquí ya tenía 28 años o algo así pero para mí mira hay una 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 conferencia que dio el famoso escritor isaac asimov que dio en el 1974 algo así para el instituto de ingeniería newark del de la universidad de new jersey él hablaba de que la sociedad ha estructurado un poco en las fases de manera que la el periodo educativo se concentra en edades más tempranas es decir tú cuando eres pequeñito te metes en el colegio horas y horas incluso después tienes actividades extraescolares tienes miles de cosas que la sociedad te da la sensación de que te premiará a medida que vas creciendo en algún momento en el que te dirá y ahora ya eres libre no ahora ya no tienes que aprender más ya entonces esa sensación él decía que ojalá en algún momento en el futuro él hablaba de hecho del siglo 21 eso cambia la sociedad tampoco ha cambiado mucho siempre todos los estudiantes están diciendo a ese acabo ya la universidad para por fin ya por fin no tengo que estar otra vez y otra vez metido evidentemente ese ritmo de trabajo es de estudio será probablemente inviable en edades más tardías pero yo sabía que yo quería seguir formándome porque la el acabar el conservatorio superior para mí no significaba nada no significaba nada y eso siempre me lo hicieron por ejemplo francisco siempre me me enseñó esa esta esa predisposición para ver mi vida como un proceso educativo constante no como que cada día vas a mejorar jay que tiene 81 años sigue estudiando todos los días como el primer día y eso es es increíble eso es increíble verlo qué barbaridad claro y entonces esa esa yo dije bueno pues yo me vengo aquí y seguiré siempre en mi recorrido entonces una vez me vine aquí yo estudié el máster el diploma y pues poco a poco la universidad fue contando conmigo dándome ciertas responsabilidades hasta que pues poco a poco me fueron nombrando profesor y y nada yo ahora en la universidad doy principalmente clase de cámara y estoy en el departamento de de orquesta también donde doy pues seccionales una asignatura que se llama preparación de audición orquestal en la que los estudiantes les les preparamos concienzudamente para para la vida real en cuanto a enfrentarse a esa situación la verdad es que estás contando unas cosas que son muy chulas nacho y esos conceptos que me que nos estás compartiendo de de que hay que seguir aprendiendo toda la vida como músicos yo creo que eso ya más o menos se intuye pero es que no es sólo en el aspecto musical es en absolutamente en todo yo mi experiencia en lo que ya sabes que también soy me gusta estar leyendo todo el día y curioseando la clave es el aprendizaje continuo y para los profesores más todavía formación formación y formación y cuanto más aprendamos mejores herramientas vamos a tener para nuestra actividad docente pero también para la vida y esto es algo que yo quiero que quede muy claro que ese mensaje no y yo lo intento trasladar a mis alumnos ya todos ya había un poco toda la comunidad de que esto la clave no es darse una chuchón de un par de años o de cinco años estudiando mucho y luego ya no hay que ser continuo y constante yo tengo 41 tacos el otro día estuve en las musiquen en las pruebas me preparé exposición ahora volveré a tener oposiciones de nuevo hay que estar es duro por supuesto pero al final es la gestión un poco emocional y me parece algo espectacular que lo hayas compartido con nosotros porque tú estás donde estás y eso creo que una persona que como has dicho antes es totalmente normal acuerdos verano pasado este no el anterior que estuvimos en salamanca con paco y con más gente con emilio charlando y comiendo juntos y eres una persona normal y como somos todos pero que lo que jay jay frieman no 81 años y estudiando como el primer día eso es un ejemplo entonces la verdad que yo estoy encantado de que nos cuentes estas cosas vale pues ahora lo que sí que me gustaría que pasáramos un poco a que ya nos has contado un poco pues cómo has llegado a chicago muy bien muy bien expresado y bueno pues cómo surgió la primera vez de tocar en chicago symphony que yo creo que que puede ser interesante y qué es lo que significó para ti todo esto y tocar porque yo ya el verano pasado cuando estuvimos comiendo nos contaste algunas cosas súper súper chulas y algún alguna curiosidad estaría bien que nos la contaras también aquí si es posible pero en la que tú elijas pues eso chicago symphony que significó como como surgió la oportunidad y bueno pues qué significa estar en ese entorno para porque realmente la oportunidad llega porque porque ellos digamos confían en ti y dicen oye nacho te necesitamos pues la primera vez que recibí pues eso la un mensaje de jay ofreciéndome tocar una semana con ellos fue en el en mayo del 2014 no 2015 2015 en el que yo estaba a punto de irme para españa porque la universidad de aquí empieza siempre más pronto más pronto y creo que a las a los tres días algo así me volvía para españa ya para pasar el verano y de repente pues recibí un mensaje de él preguntándome si quería tocar la ópera de semi representada de peleas y melisande y claro yo no me lo podía ni creer pero en el proceso de no me lo podía ni creer ya había cambiado el billete sabes claro esto para mí era esto no puede ser real y yo todavía me acuerdo el momento en el que entré en el escenario y desde el primer minuto esto es muy gracioso desde el primer minuto fue fue una experiencia increíble yo llegué allí al escenario me encontré ahí sentado en la silla que ponía ya en mi carpeta chicago sinfonito un segundo y entonces en el escenario el primer día yo llegué como siempre intento llegar pronto y estaba solo la arpista en un lado tocando sarah bullen entonces yo llegué y empecé a calentar y entonces ella se me acercó y yo esto se lo agradeceré eternamente se acercó a mí me dijo eres nuevo no yo sí sí encantado de que estés aquí mira te voy a dar un consejo que te va a ayudar toda la vida en orquestas así de este tipo siempre la gente es pues eso intenta calentar para ellos mismos entonces lo está haciendo muy bien pero recuerda que es que porque esto lo veo mucho hay mucha gente que a lo mejor viene a sustituir que cuando llegan empiezan a calentar y entonces llegan unos volúmenes que tampoco son tan altos pero empiezan a molestar a la gente al lado entonces tú siempre recuerda de mantenerte así y no molestar a la gente intenta pasar desapercibido y entonces yo dije mira muchas gracias porque yo no sabía si de la emoción a lo mejor empezaría a tocar cada vez más fuerte más fuerte y la gente empezaría a decir este chico que ha venido entonces eso fue mi primer contacto pero dije menos mal menos mal que me han avisado pero en el mismo ensayo cuando empezó ya yo me había preparado muy bien pero claro había unos pasajes que tenían tres pes siempre lo cuento porque me hace mucha gracia por la situación entonces en la que esto lo primero la chicago symphony siempre se la conoce por una orquesta en la que claro todo el mundo piensa que lo único que hacen es tocar fuerte y eso es eso no es real eso es erróneo lo que pasa es que primero para ellos el forte el espectro dinámico es amplísimo tanto por arriba como por abajo ellos son capaces de llevar las dinámicas bien entendidas al límite tanto en el forte como en el piano entonces cuando ellos ven tres efes son tres efes de verdad además tres efes que te aplastan y tres pes son tres pes reales yo los corales que he visto al metal eso no lo había visto en mi vida entonces ya cuando llegué yo sabes y vi tres pes yo pues lo típico bueno tres pes le quitas dos de toda la vida entonces llegó y me dijo tres pes entonces una menos entonces claro yo me di cuenta que en los corales yo era el que estaba resaltando por encima de Charlie Vernon y Jay que decía entonces esa tarde claro acabó el ensayo y esa tarde estuve estudiando horas y horas súper piano súper piano para ser capaz del día siguiente porque para mí como decía Adolf Herseth si te tienen que decir una cosa ya es tarde entonces eso también me sirvió para mí para saber que todos los días en mi estudio diario tengo que tenía que centrarme en todas las cosas no dejar solo para los momentos en los que tengo que tocar fuerte el estudio en el forte ni el estudio del piano es decir ser en mi estudio diario muy completo de manera que siempre todos los parámetros están a disposición cuando yo los necesite entonces pues ahí empezó mi colaboración y a partir de entonces pues pues he tenido maravillosas experiencias he colaborado frecuentemente con ellos desde entonces he ido de gira a nueva york he grabado el último disco estoy también estás en el último disco de chicago symphony eso es un es un lujo es un top y lo dice está tranquilo un disco con chicago no además este también tiene historia también me he acostumbrado un poco en mi estudio diario a estar siempre constantemente preparado porque no sabes en qué momento te van a llamar cuenta esa cuenta esa que ya me la sé aproximadamente o una de ellas pero es que claro eso me ha pasado varias veces me han pues a lo mejor incluso como la universidad de ruswell está justamente al lado pues ha habido veces en las que a lo mejor pues en el último minuto pues ha pasado cualquier cosa a lo mejor uno de los músicos ha puesto malo o por azares del destino pues me llaman y tengo que ir corriendo de la situación de ir corriendo presentarte ahí y decir que hay que tocar sabes en la chicago symphony eso es pero estamos hablando de no un ensayo ¿no? concierto concierto sí explícalo bien explícalo bien el día de mi cumpleaños fue que ellos para una de las giras tocaban la tercera de Prokofiev Romeo y Julieta de Prokofiev no sé qué más entonces me llamó Jay para ir a tocar porque Mulcahy se había puesto enfermo entonces tuve que ir pues a las 10 menos cuarto llegar allí y tocarla pues todo el ensayo de arriba abajo con Mutti y por la tarde yo pensaba que era libre por la tarde bueno era libre eso es una fatal por la tarde tocaban el concierto de la semana pasada porque siempre el martes tocan el concierto de la anterior semana el último que queda y tocaba la tercera de Schumann entonces pues desgraciadamente Mulcahy seguía enfermo y entonces él pues Jay me llamó y me dijo tienes que volver al hall porque tienes que tocar el concierto por la tarde así que nada pues yo acabé fue un bonito regalo porque eso es una experiencia increíble es decir que mejor regalo que tocar el ensayo del concierto aquí hoy con la Chicago Symphony a vista exacto un regalo brutal yo acabé a las 10 de la noche super no cansado evidentemente pero también por el la presión que porque después desgraciadamente y eso es real por eso yo intento prepararme día a día en ese sentido de que que si a lo mejor te llama cualquier orquesta no tiene por qué ser la Chicago Symphony la persona que esté en el público y ha pagado su entrada no va a ser sabes no va a decir bueno es que este chico lo acaban de llamar ahora entonces si lo que yo estoy el producto que yo estoy recibiendo por la entrada que he pagado no es tan bueno bueno es normal porque el chico este acaba de llegar es que a ellos le da igual entonces pues tienes que acostumbrarte a ello lo bueno es que poco a poco he desarrollado esa capacidad para llegar allí y decir bueno pues pues si fallo pues fallo pero tengo que ir porque si vas con miedo pues la lío y esto pues vuelve un poco a lo que decía al principio que yo que es que no soy una persona talentosa de verdad yo soy una persona trabajadora y entonces lo que incorporo son aquellos aspectos que sé que me van a a ayudar en cualquier parte de mi vida profesional entonces yo sí sé que puede pasar esto pues yo me preparo así incluso muchas veces me pongo sinfonías nuevas intento tocar me pongo los cascos intento tocar encima simulando una situación real ¿no? y cuéntanos un poco como has dejado ahí un poco caer ¿cuál es tu preparación así rutinaria? yo todos los días lo que hago es estructurar más o menos mi día en sesiones de 45 minutos ¿cuántas haces? ¿cuántas sesiones? depende de las de las del tiempo que tenga durante el día pero normalmente intento hacer como cuatro o cinco durante el día de manera que yo soy capaz de de esos 45 minutos aprovecharlos al máximo yo me di cuenta de que si me ponía a estudiar y decía bueno tengo tres horas tengo cuatro horas en realidad empezabas a tocar unas cosas empezabas a tocar otras cosas y no te centrabas al final en nada en particular entonces leí esto de yo a Lesi en el que él recomienda estudiar en en sesiones de 45 minutos en algo centrado en algo focalizado cien por cien por ejemplo si son 45 minutos de flexibilidad pues 45 minutos en los que no existe el teléfono no existe nada alrededor entonces tú vas a por ello entonces esos 45 minutos de verdad cuentan en tu preparación diaria en tu rutina de estudio y a la siguiente sesión a lo mejor es una escala la siguiente sesión es Brad Edwards entonces todo eso al final del día tú te das cuenta que al final a lo mejor aunque sean tres horas son tres horas reales no son tres horas en las que a lo mejor después si miras desde con lupa dices es que he aprovechado como 15 minutos está genial está genial muy bien pues bueno gracias por contarnos todas estas cosas porque yo creo que es un ejemplo para muchas cosas como persona por supuesto pero como profesional que que se te tenga en cuenta para dar clases en una universidad en Estados Unidos para tocar bolos a primera vista con Chicago Symphony es por algo normalmente yo creo que la lista de trombonistas que debe haber allí debe ser amplia y que te cuenten que cuenten contigo es a mí tenerte como amigo me hace estar muy orgulloso de ti de verdad de verdad porque y que nos lo cuentes aquí yo creo que es un regalo es un regalo de navidad muy muy importante y yo espero que todos los que vean esa entrevista la valoran así porque nos estás contando cosas muy llevadas a tierra muy de sentido común pero que que hay que aplicarlas y ahí es donde está la clave así que genial bueno cuéntanos un poquito yo quería ahora que nos cuentes un poco cómo es esto de dar clase en Roosevelt University sobre todo por las diferencias las grandes o inmensas diferencias que hay con 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 los superiores españoles por muchas cosas evidentemente pero bueno por lo menos tú que has te has formado en un superior ahora estás estás aplicando estás viviendo otro tipo de formación pues creo que puede ser también interesante y tus reflexiones y lo que lo que crees que podemos sacar en claro los que estamos aquí para porque yo creo que ese tipo de formación está más que probado que es mucho más efectiva quizás en el largo plazo sí bueno lo primero que yo siempre digo es que no es necesario tampoco irse fuera de España para tocar bien porque ahora mismo además el mundo está muy globalizado y se puede obtener información en cualquier esquina lo único es que hay que saber utilizar esa información tener escucha activa y también proponerte esas metas ¿no? en la Universidad de Roosevelt lo que se establece sobre todo es es buscar poner al alumno un poco en la situación del mundo real ¿no? también los americanos son muy sí efectivamente son muy particulares en cuanto a que ellos te centran en el camino en el que tú has de seguir por ejemplo por eso hay tantos planes diferentes de estudio pues hay máster en interpretación máster en estudios de orquesta diploma que es un posgraduado también en ambas facetas departamento de jazz también hay incluso departamento de administración de eventos culturales entonces es un poco intentar todo esto que está de manera muy general que se le bombardea al estudiante de manera pues eso que al final el estudiante no sabe un poco sabe de todo pero no se centra en nada en particular los americanos intentan ponerte a ti en un en un grupo específico para que tú a partir de ahí concentres toda tu energía para seguir adelante entonces por ejemplo en el en la asignatura de de audition class que comenté anteriormente lo que hacemos es traer cada viernes pues un jurado diferente de la orquesta sinfónica de Chicago de la ópera para que evalúe de manera real pues a los alumnos como si estuvieran haciendo una audición orquestal entonces hay diferentes rondas y todo eso de esa manera además se graba la audición a los alumnos se les manda esa grabación con los comentarios de cada uno de los de los profesores entonces lo que haces es entrenar al alumno a la situación real que es a la que se va a enfrentar en cuanto ellos salgan a la tormenta porque lo que la gente no se da cuenta es que en tu periodo educativo en el que tú sabes que bueno no tienes otra cosa en el día que atender a tus a tus obligaciones como estudiante que tienes tus clases que tienes que estudiante puedes ir haciendo audiciones de orquesta pero sabes que bueno que estás cubierto hasta que acaben los estudios pero la vida real no es así los años de estudiante pasan rapidísimo y una vez sales al mundo real es cuando tú tienes que enfrentarte a esa competitividad que es que es real es real es real puestos de trabajo y tú tienes que que ser capaz de enfrentarte a esa situación y que suena difícil y suena injusto muchas veces pero es real en una audición hay 100 personas vale o 50 personas y consigue la plaza una persona entonces tú tienes a ti mismo en tu preparación que ponerte ser honesto contigo mismo y decir vale en qué grupo estoy yo estoy en el grupo de los 50 mejores en de los 30 en de los 20 en de los 5 o voy a ser el mejor entonces esa capacidad para darle vuelta a cada uno de los pasajes de orquesta para ponerlos en sabes en un nivel superior en el nivel cada punto cada cosa que tú mejores en el solo va a contar en esa carrera hacia la meta pues eso es lo que se busca muy interesante lo que acabas de comentar que yo pude vivir hace unos años yo creo que fue en el 14 tú llegaste a Chicago en el 2014 yo no nos vimos en Chicago nosotros no creo que viniste a ver a Hugo el año anterior exacto 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 yo vi esto que estás contando en Northwestern University porque yo fui una semana a ver a Hugo Portas con otro turista gallego y hay mucha amistad y nos dijo os animáis venir y ahí estuvimos una semana y flipamos yo flipé además nos atendieron fantásticamente pudimos estar en clases en conciertos bueno de todo y claro pues lo que dices ves eso ves tribunales que continuamente hay tribunales todas las semanas todas las semanas los alumnos se enfrentan o casi todas las semanas se enfrentan a la imaginación de esto es una audición de orquesta aquí no aquí hacemos bueno salvo profesores yo sé que Redondo por ejemplo en el superior de Salamanca está haciendo estas cosas casi semanalmente pero yo era un poco de otra época otras circunstancias eran más las audiciones típicas que haces cada trimestre a lo mejor algún concierto en medio o alguna cosa pero muchísimo menos ahora también que bueno pues tengo bastante relación con José Martínez tú vas a la ONE pues lo ves igual cuando hablamos de temas de preparación es que estoy tal quiero tocar en este sitio quiero prepararme y claro es que evidentemente tiene el background de Boston el background de Chicago y me parece que tenéis toda la razón porque yo que soy de ir a sitios se nota se nota y yo yo no he notado esa carencia de no estar todas las semanas ahí haciendo mock auditions ¿no? porque no pero sí efectivamente tienes toda la razón y José es una persona que es un ejemplo desde luego a seguir porque porque yo además le he visto en estas en estas en estos lugares en los que él siempre estaba es increíble él siempre estaba intentando hacer cualquier audición siempre que salía una audición para él no hacer una audición no era únicamente una excusa para pues para intentar ganar ese puesto de trabajo no era una excusa para mejorar y todo lo que él ganaba en el proceso le contaba para la siguiente y él hizo muchísimas audiciones intentaba dar clase con muchísima gente para ver muchas formas de pensar y eso mira por ejemplo Jim Jim Pocorni tiene una frase maravillosa que dice que tienes dos opciones en tu en tu carrera tener una carrera de un año repetida 40 años o una carrera exitosa de 40 años entonces eso es real o sea cada día yo no quiero que como la película esta de Bill Murray que cada día es constantemente el mismo yo no quiero que mi año constantemente se repita a lo largo del tiempo yo quiero que cada día o cada cada etapa sea algo especial me aporte algo especial y me ayuda a mí a mejorar que yo mire hacia atrás y el Ignacio de la hora haya mejorado con el Ignacio de hace unos días con el Ignacio de hace un año entonces esa necesidad siempre de 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 mejorar es lo que me ayuda a mí mismo a que cada día pues tenga también un sentido un poco y el no caer en esa monotonía claro efectivamente porque además los alumnos son los que al final más van a ver dañados por un por un estado mental mío que únicamente busque en el trabajo pues una fuente de dinero para mí eso no es no es lo que yo quiero para mí mismo porque si ellos mismos además se dan cuenta de que tú vas allí para cumplir tu hora de trabajo ya se acabó pues ellos desde luego no van a además un alumno se encomienda a ti se encomienda 100% a ti y dice venga yo todo lo que tú me digas no solo las partes todo lo que tenga que ver con el trombón también lo que tú me transmitas esas ganas en un mundo tan complicado como el de la música porque es real si tú además me das esas ansias ese afán por mejorar día a día por darlo todo pues para mí eso es una fuente de inspiración brutal que me van a ayudar enormemente sin duda sin duda ahí básicamente es convertirse yo lo tengo claro me di cuenta hace 4 o 5 años y tomé la decisión que es convertirme en el ejemplo que quiero que mis alumnos vean es que no pero claro el problema de esto Nacho es que hay que pagar el precio que es lo que nadie ve que son las horas de trabajo las horas de estudio con el instrumento las horas de formación cuando no te apetece en absoluto hay un día yo tengo un día es que no me apetece nada y digo ya hago así y voy y cojo y me voy y ya la venga es lo que hay cuando yo vine a Chicago esta es una anécdota muy graciosa cuando yo vine a Chicago pues bueno yo intentaba aquí en Estados Unidos cuando tú intentas alquilar un apartamento tú lo que haces es que rellenas un formulario entonces al dueño del piso pues le llegan todas aquellas aplicaciones de las personas interesadas y entonces él elige en función de quién eres de el sitio en el que trabajes o estudies lo que sea entonces desgraciadamente cuando vine yo todas mis aplicaciones pues nunca ninguna de ellas salía a flote entonces durante un mes y medio estuve viviendo en un hostel con nueve personas distintas todas las noches y entonces yo claro yo llevaba mis dos trombones y yo no quería que me despertarme al día siguiente y ver que no estaban mis trombones entonces yo me metía en la cama con los trombones y después me iba a duchar al día siguiente con el trombón a las duchas que la gente seguro que pensaría este tipo tiene una relación muy rara con la música sí pero y después bueno también después al final conseguí un apartamento tenían que desinfectar lo de cucarachas todas esas cosas que bueno pero para mí esos son efectos colaterales colaterales que me daban igual bueno a lo mejor mi familia pues sí estaba un poco preocupada de decir madre mía mira el pobre pero me da igual yo estaba yo estaba en Chicago yo estaba escuchando la Chicago Symphony yo iba a cada concierto muchas veces y me sientaba en sitios distintos para escuchar a las diferentes secciones desde diferentes puntos del teatro yo solo de escuchar yo digo que que mi tercer profesor ha sido escuchar a la orquesta en vivo porque ya desde el principio hasta el fin de una frase uno se da cuenta de la manera en la que ellos sabes la dicción el sonido la manera de filar la nota la vida como dice Jay Friedman que tiene cada una de ellas y esa capacidad para para establecer porque claro después muchas veces uno se da cuenta de que por ejemplo en la sinfónica de Chicago los tres trombones low brass forman un grupo perfecto en cuanto al trabajo del sonido Jane es una persona que yo no he visto una cosa igual como es posible que con un instrumento tan grande puedas tener un sonido tan claro increíble o sea es pureza absoluta después Charlie Vernon se abran las palabras evidentemente porque es uno de los referentes y siempre serán unos referentes en el trombón bajo sin duda además es una persona que toca también el trombón tenor toca también el trombón alto extremadamente bien después arriba en la cúspide está Jay que se sienta en el sonido del tercer trombón del tuba y de Mulcahy que él es un segundo trombón diferente a los demás proporciona esa esa tensión en el sonido porque es un segundo trombón con muchísima personalidad de verdad muchísima personalidad cada vez que él toca cualquier pasaje él se da cuenta de que tiene que ser un apoyo en la sección y que él determina el sonido de la sección y eso es real el segundo trombón establece los cambios de los acordes establece la ayuda al primer trombón para que el primer trombón únicamente se sienta libre de sonar ahí arriba y no estar forzando su sonido ni mucho menos entonces ese ese cuarteto proporciona a la orquesta pues esos bajos especiales para que poco a poco el sonido vaya siendo como una especie de fuente que emana sabes algo especial cuando la gente va allí a escucharlo sinfonías de Bruckner eso es algo fuera de lo normal escuchar eso allí en el hall porque muchas veces los CDs no pagan el tributo que merece cuando estás allí escuchas la orquesta y lo vives es que acabas el concierto y te dan ganas de volver a a estudiar te dan ganas de volver a tu cabina de estudio y seguir estudiando genial genial gracias Nacho por compartir estas reflexiones porque de verdad que me están pareciendo súper interesantes y que demuestran el conocimiento que tienes y el compromiso por supuesto contigo pero también con estar allí y con aprender todo porque al final se te ha dado esa oportunidad y tú has decidido cogerla e ir a tope con ella y bueno la verdad pues poco más que decirte muchísimas gracias por compartir estas cosas porque son reflexiones súper chulas vamos a ir cerrando y como siempre hago la misma pregunta a todo el mundo y bueno lo has comentado antes que la situación está muy difícil que el mundo real tiene muchísima competencia sí que es verdad que el mercado americano es muy diferente al mercado europeo y aún más al mercado de orquestas por ejemplo o de universidades a nivel de la música como de enseñanza de la música me refiero como es aquí en España pero bueno yo creo que tienes bastante conocimiento de cómo están las cosas y la pregunta es que cómo ves el futuro laboral de los músicos de metal en el entorno donde tú te encuentres más cómodo si es Estados Unidos o Estados Unidos si es España España pues un poco compararlo pero bueno sí que la idea es siempre darnos ese punto de vista y bueno cómo podemos afrontarlo yo lo que recomiendo es que lo que hagas siempre te pongas la meta que tú por ejemplo yo quería venir hasta aquí yo quería estar en Chicago quién me iba a decir a mí que además iba a poder colaborar con orquesta y todas estas cosas que bueno que en el fondo no es no es que sea algo como yo he dicho antes no es que sea algo yo no he hecho en realidad ninguna audición para tocar en la Chicago Sinfo y nada por el estilo he tenido a lo mejor la suerte de que han podido han confiado en mí pero siempre ha sido un poco en base a que yo me proponía algo y yo quería buscarlo a través del esfuerzo del estudio yo lo que recomiendo siempre es que todo el mundo se ponga una máxima muy alta es decir no una máxima cómoda es decir que tú hagas si tú por ejemplo quieres ser profesor en cualquier sitio en la escuela de música en un conservatorio en un instituto en cualquier sitio pues si eso es lo que tú de verdad quieres hacer lo que te hace feliz adelante si es que eso es lo más importante en esta vida es ser feliz pero que de verdad tú intentes buscar tu máxima que sea esa meta y para ello que se trabaje concienzudamente una cosa importante es que como he dicho antes no es necesario y se fuera para tocar bien en España hay músicos increíbles yo estoy encantado siempre escucho a trombonistas en España cada vez que hay gente joven además como Rubén Toribio o como varios chicos hay un chico que se llama Mario no sé cómo se llama me he olvidado el apellido que de verdad es un placer escucharles yo soy una persona que disfruto enormemente escuchando las nuevas generaciones escuchando encima músicos de mi país que me enorgullece de verdad ver el talento tan increíble que hay allí Esteban Matallán ha ganado la audición de trompeta dos veces de la Esquesta Sinfónica de Chicago dos veces en el 2017 y en el 2019 eso es increíble además ganar la audición vamos con voto unánime porque porque de verdad es que escucharle tocar eso es él sí que es una persona extremadamente talentosa es algo fuera de lo normal igual David Rejano es decir lo que quiere decir es que España se ha convertido un poco en una fuente inagotable de talento ¿vale? que no es necesario como he dicho irse fuera para tocar bien entonces en España una persona que acaba el conservatorio que se ponga a miras hacia lo que él quiere hacer a lo que de verdad le hace feliz y busque todas las herramientas necesarias y que llame a puertas que llame a puertas yo soy una persona que he venido a este mundo como dice mi padre para molestar ¿vale? venía a molestar es decir yo soy una persona que me encanta que si necesito algo yo de verdad hablo con la gente mira me pasa esto ¿cómo puedo hacer? ¿vale? entonces que llame a la gente a puertas que no se conforme si eso es si donde está no le hace feliz es decir que intente siempre cabeza más y si a lo mejor no lo consigue pues siempre puede decir mira yo he intentado hacer todo lo posible y además otra cosa importante en el momento esta pandemia desgraciadamente ha sido un golpe muy duro para el mundo entero evidentemente ha sido una auténtica desgracia pero una de las cosas desde luego que nos ha enseñado es que tienes que ser polifacético que ahora mismo un músico a la antigua usanza no se no se vende actualmente tienes que saber de muchas cosas tienes que hay muchísimas ramas que la música aporta que tú tienes que ser capaz de desarrollar también porque en una situación de estas la metropolitana ópera o la ópera de Chicago están en situación de de bancarrota casi ¿no? de pagar pero claro las administraciones se cierran hasta que vuelve a esto a ver la luz y entonces los músicos se ven desamparados entonces esto evidentemente enseña a uno que tiene que tener siempre un plan B tiene que saber hacer muchas cosas y de verdad mostrar un producto que sea muy completo ya no es solo únicamente sentarse en una silla y que te lo den todo dado es que saber dar clase generar un proyecto sí yo creo que tienes mucha razón lo comentábamos antes al principio antes de empezar a grabar de que esta pandemia nos ha demostrado a los músicos que tenemos que diversificar un poco nuestras fuentes de ingresos no podemos depender de una sola cuestión porque porque es así entonces y luego también es algo que el emprendimiento es algo que está mucho en el músico en líneas generales que aquí en España está empezando a desarrollarse poco a poco yo ya lo estoy notando y cada vez hay más músicos que me contactan para preguntarme como tal pues los proyectos proyectos online proyectos personales también presenciales y yo creo que es importante porque porque ha pasado esto y nos ha demostrado una cosa que es que teníamos todo algo que nuestras abuelas ya nos dijeron que no pongas todos los huevos en la misma cesta porque si te caes pues lo teníamos o lo tenemos y de repente mucha gente ha dado cuenta de que no tengo nada entonces bueno pues algo negativo que nos ha enseñado a salir a salir adelante claro porque yo estoy encantado por ejemplo de tener la la universidad que a mí me hace a mí me encanta dar clase me siento siempre súper realizado probablemente a lo mejor también por los profesores incluso también por mis padres que ellos pues eso nacen de de ese mundo universitario profesores de universidad y entonces para mí ese esa búsqueda de intentar siempre pues enseñar de de intentar transmitir al alumno pues lo que yo he aprendido mis experiencias para mí me vamos me hace extremadamente feliz igualmente que tocar de verdad en orquesta pues yo estoy encantadísimo de tener la universidad porque si no ahora mismo mi vida de freelancer es que es cero es nula yo pues tocaba en las orquestas aparte de la Chicago Symphony tocaba en las orquestas también de Chicago y alrededores y es que es que ahora mismo no eso no existe y no sabes cómo va otra vez a volver en qué situación va a volver el mundo musical cuando todo esto se recupere porque las orquestas necesitarán un periodo de adaptamiento la gente tendrá la gente tendrá que confiar en ir a un sitio cerrado eso va a llevar eso va a llevar tiempo sí entonces por eso yo lo que recomiendo es eso que intenten diversificar como bien has dicho esa formación intentar tener siempre un plan B un plan C incluso y incluso es que los planes entre ellos se pueden interrelacionar porque ahora mismo todo esto por ejemplo del marketing musical de todo esto relacionado con la ingeniería de sonido proyectos que se ponen en la red ahora mismo la mejor y la más efectiva forma de mostrar el producto al mundo es a través de todo lo que tenemos que es a través de internet y muchas veces puedes relacionar una cosa con otra por ejemplo Jace Mark y el trombón bajo de Boston lo que ha hecho es hacer un reto personal de 365 días de estudio personal que eso ha sido un golpe de humildad absoluto al mundo de decir mira yo soy el trombón bajo de Boston soy una persona consagradísima en este campo y lo que voy a hacer es que día a día voy a mostrar al mundo mi rutina de estudio y encima sin intentar pues demostrar nada no 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 él pues se veía muchas veces como fallaban muchas cosas como las trabajaba como él decía tienes que destruir cosas para construirlas otra vez y al final de los 365 días hizo él un recital en su casa y eso fue de verdad un ejemplo para todos un ejemplo absoluto para todos de una persona en esos niveles en los que dice no 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 yo 365 días voy y en estos momentos sobre todo voy a intentar que pues eso que me ayude a mí mismo a mejorar y voy a enseñar al mundo que todo es posible si uno quiere como decía Sabina gana el quiero la guerra del pueblo bueno Nacho un auténtico placer tenerte aquí en las entrevistas esta vez no es un tubista pero es un tambonista muy amigo del gremio del low brass de los metales graves y un auténtico placer un auténtico placer de verdad muchísimas gracias por aceptar esta entrevista porque me ha encantado cuando te estaba escuchando hablar digo que bien que bien las cosas interesantísimas que nos estás contando si queréis puedo poner en pantalla mi mi nuevo miembro de la familia si si ponlo ponlo no sé si va a entrar en pantalla es verdad es muy raro a lo mejor tengo que separarme un poco se llama la fiera no se llama Dolly mira que rico se llama Dolly y tiene 10 semanas no nos deja dormir mucho pero pero es la vamos es muy poco el ojito derecho de los dos muy bien así que nada que muchas gracias David de verdad que es un placer enorme poder haber podido formar parte de tu de tu trabajo que hay muchísima gente de verdad a lo largo y ancho del planeta que disfruta mucho con todo lo que haces que ojalá hubiera tenido todo lo que pones a disposición de la gente cuando yo era más más pequeño porque ayuda a muchas muchas personas a mí el primero gracias por tus palabras de ánimo me ayudan mucho a seguir adelante en este proyecto que ya sabes que yo soy como tú a mi nivel pero como tú de todos los días venga hay que trabajar y hacer porque hay mucho por difundir en los metales graves en la tuba en el bombardino en el trombón tenemos que mostrar que son instrumentos fantásticos y con esta entrevista yo creo que lo haces poniendo en valor tu trabajo tu forma de ser y también pues lo bonito que es tocar un instrumento de viento metal como es el trombón así que muchísimas gracias y nada espero verte pronto cuando vengas por España espero que sea lo más pronto posible en verano pues organizamos otra comida en Salamanca con Paco con todo que tengo muchas ganas además de ver a todos y disfrutar de lo y hablar de lo divino y de lo humano exacto un abrazo muy fuerte gracias David de verdad chao